¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, vamos a desvelar quién es el jugador del Real Madrid más valioso de la plantilla, según CIE, es el observatorio del fútbol que ayer estuve evaluando y dando valor y precio a los futbolistas del Real Madrid. Y, por supuesto, cómo no podía ser un jugador que se ha revalorizado un poquito más que los que le precedían en este cargo, que eran Fede Valverde y Thibaut Courtois, y ahora es ni más ni menos que Vinicius Jr., que es el jugador con más valor de la plantilla en un rango de precio que hostila entre los 70 y los 90 kilos y representa un 9% del valor total de la plantilla. Absolutamente brutal, una noticia muy buena que, lógicamente, le tiene que animar mucho en el sentido de que ser el jugador más valioso del Real Madrid no es fácil, para nada fácil, y, lógicamente, ¿nosotros qué vamos a decir? Pues, lógicamente, le damos la enhorabuena porque yo creo que no es casualidad. Es ahora mismo uno de los jugadores que más peligro lleva al borde del área e incluso a los metros finales que, por desgracia, no nos define todavía como nos gustaría, pero, en cualquier caso, yo creo que el trabajo duro al final está empezando a pasar, de alguna manera, a recompensar y a dar sus frutos. Y creo que Vinicius Jr., este Vinicius Jr., es mucho más valioso para la plantilla y para el equipo y se acerca mucho más a la versión que quería Zidane, evidentemente, de él, que el anterior Vinicius, que, de alguna manera, funcionaba un poco demasiado por libre y al respecto, o al margen, mejor dicho, del resto de sus compañeros. Sin embargo, dejadme que os diga que le queda un largo camino para emular a los más grandes y es que, en el top, en el ranking de esa lista, está el, por supuesto, grandísimo Ellen Haaland, junto con Rashford, con un precio de entre 150 y 200 millones. Y lo que me sorprende es que Kylian Mbappé está en quinto lugar con un precio entre 120 y 150 millones. A ver, me sorprende y no me sorprende porque es verdad que en los últimos meses la figura de Ellen Haaland ha ganado todavía más en tamaño y repercusión, pero sí es cierto, por ejemplo, el otro día Mbappé hacía un doblete contra el Olympique de Lyon, lo está haciendo espectacularmente bien, yo creo que cada día va cogiendo más velocidad de crucero y, en mi opinión, se está revalorizando cada vez más, pero, lógicamente, si ha sido justo en estos últimos días, cuando no han hecho la valoración, pues quizá se hayan saltado estos últimos partidos que beneficiaban más a Kylian Mbappé. Pero, sea como fuere, el caso es que los jugadores están a tope, están en el top de la lista, Vinicius es el décimo quinto, pero, en cualquier caso, es el más valioso del Real Madrid. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futurón Fan.